Ves gente que nunca estuvo aquí, gente que hasta hace muy poco tenía una estabilidad laboral de diferente índole, por ejemplo autónomos o gente que tenía su trabajo constante y que ahora pues tienen que venir aquí porque lo que tenían ya se les acabó. Tenemos un desborde de solicitudes, no podemos formalizar las solicitudes por la falta de papeles, o sea la gente no tiene forma de que les puedan las administraciones emitir los diferentes documentos que pedimos para analizar su situación social. Hemos optado por atender a todos, atendemos la gente que tiene número, que está en nuestras bases de datos y a mayores atendemos la gente que aparece por aquí. Tratamos de conectarnos al INEM para que supuestamente de forma virtual le imprimen a uno algún formato, pero nos decía que el sistema no estaba operativo y nos fue imposible solicitarlo. El Banco de Alimentos pues gracias a Dios nos colabora, no nos limita, no nos excluye del beneficio de poder recibir la ayuda. En mi caso no es la primera vez, es la segunda vez que lo hago. La primera vez fue cuando recién emigramos al país hace cinco años, que en ese momento pues claro la única ayuda que teníamos era el Banco de Alimentos, pero luego mi situación cambió, obtuve papeles, estuve trabajando, estaba como peón ganadero. Luego ahora pues se me venció el contrato, caímos en la crisis del virus y aquí estamos otra vez. Todos los martes estamos atendiendo de la gente que tenemos en nuestras listas, son sobre 450 por la tarde, más 120 de la mañana. Y los viernes tenemos más o menos 80 familias que vienen de la provincia, ya estamos rondando sobre las 2000 familias. ¿Se puede cuantificar en cuánto aumentó? Sí, más o menos un 40%. Música 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 Gracias por ver el video